Asimismo, Sara, y esto no sólo afecta a la economía a nivel país, sino también que afecta a las finanzas personales de cada ciudadano que padece esta enfermedad. Porque si bien uno, una persona o un integrante de la familia, cae en la casa, después ya le sigue generalmente otra persona más, porque prácticamente no escapamos de esta enfermedad que afecta a un gran número de ciudadanos a nivel país. ¿Y por qué hablamos de la economía en general? Porque desde los estudios de Manuel Ferreira, analista de esta situación, decía que esto tiene un impacto en el aspecto público, en el aspecto privado y también en las finanzas, como te decía Sara. Y en las empresas tiene un impacto importante porque deja de tener la mano de obra necesaria para cumplir con ciertos servicios o productos a entregar, por ejemplo. Y en las finanzas personales cuesta movilizarse para ir al hospital, si uno tiene que recibir cierto tratamiento, hidratar, si tiene que comprar los medicamentos, tiene también un costo importante. Pero vamos a escuchar lo que explicaba el propio Manuel Ferreira en relación a este punto y los detalles que daba en relación a este tema. Escuchemos. Este tipo de epidemias tienen impactos que son importantes tanto en la gente como en las empresas. Las empresas pierden trabajo de su gente y eso complica mucho las cosas. Hay que seguir pagándole el salario del trabajador enfermo. Hay que seguramente pagarle hora extra al que está sano para que le pueda sustituir al que está enfermo. Y esto genera una serie de complicaciones dentro de la empresa, complicaciones organizativas. Muchas veces se pierde trabajo, hay gente que se cansa, en fin, una serie de circunstancias que afectan por el lado de la empresa. Por el lado del trabajo, acá tenés mucha gente que cuenta propista. Esa gente cuenta propista trae el dinero a la casa y es un dinero que lo va trayendo por día. Día que no trabaja es día que no trae ese dinero, por un lado. Y por otro lado también hay una situación muy peculiar en Paraguay. En Paraguay hay mucha gente que está muy endeudada o que está muy inmersa en ciertos gastos, con lo cual el espacio que les sobra para ahorrar es muy pequeño. Palabras entonces del especialista Manuel Ferreira en torno a este tema. Por mencionar nada más, Sara, el costo que representa el dengue para una persona, esto es por día. Estamos hablando de gastos de transporte ida y vuelta que rondarían los 15.000 guaraníes según este estudio realizado. También, si uno se realiza el análisis de sangre para saber si cuenta o no con la enfermedad, rondaría los 200.000 en caso de no asistir a un hospital público. Medicamentos, unos 25.000, comida e hidratación, 30.000. Más gastos del acompañante que serían otros 30.000 guaraníes. En total, por día, una persona que está con dengue podría gastar unos 320.000 guaraníes. Eso sin contar si se tiene hijos pequeños y se tiene que dejar a los hijos en la casa para que, justamente, o pagarle a una persona para que atienda a los hijos. Y en relación al gasto que podría representar en el sector empresarial, estamos hablando que un jornal diario supera los 84.000 guaraníes. A esto se les descuenta, 7 días de reposo, que son casi 600.000 guaraníes, además el aporte obrero patronal por estos días serían 97.000 guaraníes y el costo a la empresa finalmente quedaría en 687.000 guaraníes. Así que, de ambos lados, hay una presión importante del lado económico y también, decía Manuel Ferreira, que muchas personas dejan de consumir ciertas cosas justamente para cubrir los gastos de hospital que se tiene durante estos días. Así que, esto sigue generando debate y va a tener todavía su impacto porque estiman desde Salud que los casos de dengue van a continuar por lo menos hasta los primeros días de marzo.